Luis Reyes, buenos días señor Martínez, me llamo Luis Manuel de Reyes, soy nuevo en el programa gracias a mi mamá María. Ella tiene 65 años y por ella escucho su programa. Yo tengo 27 y me encanta su programa. Y con algo movido llegan estos caballeros con sus guitarras listos para la batalla. Checo, Parilla y Carlos González, el Tamagotchi. Desde el abuelato vengo. Dicen que nací en el roble. Me dicen que soy arriero porque le chico y se para. Y si les aviento el sombrero ya verán cómo repara. Ay, mamá por Dios. Por Dios que borracho vengo. Que me siga la tambora. Que me toquen el quelite. Después el niño perdido. Por último el torito pa' que vean cómo me tinto. Ay, mamacita. Ay, mamá por Dios. Me dicen enamorado pero de eso nada tengo Todos me dicen el negro, soy negro pero con suerte Porque si me salta un daño no me le raco a la muerte Ay mamá por Dios, por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora, que me toque en el que lide Después el niño perdido, por último el torito Pa' que vean como me pinto Ay, 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 mamá por Dios Me dicen enamorado pero de eso nada tengo Todos me dicen el negro, soy negro pero con suerte Porque si me salta un daño no me le raco a la muerte Ay, 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 mamá por Dios, porque es que borracho vengo, que me siga la tambora, que me toque en el que lide, después el niño perdido, y por último el dorito pa' que vean como me pinto Ay, 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 mamá por Dios Ay, 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 ay Cuando resulte la bola Ay, ay, ay Ay, mamá por Dios Por Dios que borracho bello Que me siga la tambora Que me toque en el quelite Después del niño perdido Por último el torito Pa' que veas como me grito Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay ¿Cómo les dicen a los de Sinaloa Sol María Pues Sinaloenses No, no Gina Yo también sabía que Sinaloense No, por supuesto Pues, ay, oye Entonces mi pregunta estaría Tan tonta como la respuesta de ustedes No, no Tienen equipo de béisbol Es lo que más los enorgullece ¿Y cómo le llaman? A la afición y a los jugadores ¿Tú sí te acuerdas? No, yo no lo acuerdo ¿Checo tampoco? No, no lo recuerdo ¿Quién sabe? ¿Tú sí, Adela? Ay, no Ma Pues ahora sí Es que son grandes productores Agrícolas ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama? No, la electrónica ¿Eh? ¿La doctora? Los tomateros Exacto Los tomateros Ahí no es la jitomatiza Esa es en España En donde hay un festejo En donde es tan abundante la producción Que se agarran a jitomatazos Pero en un número inmenso De quienes buscan en esa diversión Encontrar lo folclórico Sí Yo no conozco esa parte de Sinaloa Nada más conozco Mazatlán Pero decía mi papá Que en las carreteras Cuando era la cosecha Encontrabas siempre jitomate Del que estaba medio golpeadito O estaba picadito por los insectos Porque nada más vendían el bonito El colorado, colorado y grandote Sí Sí, tiene La característica de que Se da en unos palitos ¿Quién ha visto? Sí, bueno, el jitomate No es una planta grande Bueno Yo le he plantado Bueno, la plantó mi mamá En la casa de ustedes Gracias Y es una matita así chiquita Sí Y van brotando Y sí, tiene bastante Salen como Empiezan a crecer Yo creo que un kilo Sale en una plantita Y tienes que esperarte A que esté maduro Porque Se corta verde precisamente Para importar Para exportarlo Sí, pero así en la casa Pues hasta que se pone coloradito Ya lo cortas Y lo usas Y sabe bien rico ese Porque no sabe Sabe a jitomate No sabe a ese aguado Oye, fíjate que es tan noble el jitomate Y se da en todas partes Que yo una vez le di a ir a comer a mi perro Sopa de jitomate O sea, hice sopa con jitomate Y se comió la semilla El perro del jitomate Y cuando obró Yo recogí las Las heces fecales de mi perro Y las eché en un costalito Las iba yo juntando Y que veo que empieza a salir una planta Y ya tenía jitomates Hay dos Increíble Plantas que se dan en las macetas Una es el jitomate Bueno, el chile también Y la papa De repente vas encontrando Que está produciendo Y así nomás Las semillas del jitomate La zanahoria, Héctor También Sí Hace unas semanas Alguien en la casa Puso una zanahoria Que tenía sus hojitas Y todo lo puso En la tierra Y el otro día Nos dimos cuenta Que ya está Un tanto así La Crecida la plantita Oye, también mi historia de Fodonga Un día metí una cebolla En una En un frasquito Que es especial para cebolla Al refri Se me olvidó Pues ahora tengo una matota Sí Cada día crece más Ya la sembramos Y tiene mucha planta No, son muy delicadas Esas plantas Donde quiera se dan Yo recuerdo Que sacudíamos Las semillas En una maceta De los chiles Y nacían matitas de chiles Y hasta verdecitos Ahí te los comían No están dulces Antes de que maduren Rojos y chiquitos Ahí te los chiles Yo recuerdo Que de niña Tuve un pollito Creció y se hizo un gallo Entonces le dábamos Trigo y verdura picada Una vez En una maceta Vimos una planta Con unas bolitas verdes Y ya después Nos dimos cuenta Que eran jitomates Y en otra maceta Había trigo Era medio cosa Con la electrónica Pero Pero yo sí me comí Teníamos que hacer Una macetota Tengo un tanquesote Lleno de tierra Pero nacen quelites De mucha hierba Pero nacen tomates Y hoy se dan bien bonitos Unos tomatotes Rojos Bien preciosos No unas salsas Que me preparo Bien más sabrosas Víjate Héctor Que a mí me gusta Echar las semillitas En las macetas Y luego Este La papaya También nacen Así el montón Así Empiezan a salir Pero el papayón No Es un Es algo que no puedes cosechar En la maceta Vamos No Y no se da No se da la papaya Porque esa crece altísima Sí Hay unas A lo mejor sí puede nacer Pero se muere No No crece Y creo que nada más Da una época ¿No? Sí La papaya Y además hace mucho calor Esa la papaya No No Es donde hace frío Ni Y tiene que haber Este Hembra y macho Sí En la planta Yo recuerdo eso Yo lo aprendí eso Del doctor Alcántara Que en una ocasión Nos estuvo platicando Que se tiene que Plantar La Papaya Hembra Digamos Abajo Y arriba La La otra Depende Donde De el viento Sí Para que se dé Bonita Y dulce Yo eso lo recuerdo Mucho de una plática Que nos dio Durante el programa Máin Máin